...todos mis años anteriores, ¿no? Entonces, valorar el presente creo que es lo más bonito que les puedo mencionar, ¿no? Una anécdota, la más importante. La anécdota, como les menciono, ¿no? Para mí lo más resaltante tal vez fue... Lo voy a enlazar, ya lo voy a enlazar con el tema de la universidad. Un día un alumno me dice, Carlos, voy a entrevistar a un exfutbolista, que yo sé que es tu ídolo. Y me dice, ¿quieres acompañarme para que lo conozcas? Él trabajaba en el Bocón. Y él, este futbolista, ¿no? Yo soy hincha de la U, este futbolista era Jorge Amado Núñez. Y había sido mi ídolo de la niñez. Yo lo vi debutar en el año 93 contra Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en una Copa Libertadores. Y finalmente llegamos a la entrevista en el hotel donde se quedaba, que era el Hotel Yellas de La Molina. Y él me dice, profesor, entrevístelo a usted. Y nos quedamos hablando durante tres horas. Nos hicimos amigos con Núñez y ahora somos muy amigos. Y me contó cosas impresionantes, anécdotas espectaculares que no se comparan con lo que yo te estoy contando. Pero eso que me ha dado un alumno es como la retribución más grande que yo he podido tener como profesor y como profesional, ¿no? Que justamente pueda haber ejercido esa entrevista con mi ídolo y después convertirme en amigo. Y ya salir del campo de las comunicaciones y ampliar tal vez por el lado de la gestión, por el lado de la administración, ver tal vez otras posibilidades. Yo traje yo justamente un ejemplar que se lo regalé al señor y lo conseguí en la misma universidad, en el fondo editorial de la misma universidad, ¿no? Entonces, algunas citas, por ejemplo, las que mencioné hace un momento, ¿no? Las que están en el primer capítulo, que es la del director de The Washington Post, que menciona a los periodistas, se echan queroseno en el primer sitio en que ven humo antes de determinar qué es lo que lo produce y por qué, ¿no? Él, después de tantos años de ser periodista, se da cuenta de que hay mucha... Haciendo una comparativa con alguna figura literaria, con el uso de mucha hipérbole, ¿no? De mucha exageración, de mucho humo. Inclusive yo cuando trabajaba en América Televisión, a veces de una fotografía se hacía un reportaje de siete minutos. O sea, ¿eso cómo es posible, no? Lo que sucede actualmente, ¿no? A veces se exagera mucho y se trata por llenar un espacio, porque tienes la presión de sacar un programa todos los días. Inclusive no se mide el caos o el malestar que puede generar, como sucedió con la COVID, como sucedió con el mismo H1-9, con la gripe H1-9-1, ¿no? La gripe porcina, la mal llamada gripe porcina, ¿no? Entonces, que generó caos, malestar, colas interminables en los hospitales, como la gente ni siquiera tenía nada, ¿no? ¿Por qué? Por el pánico. Hoy en día están difundiendo lo del dengue. Bueno, es cosa de ver también las cifras reales y también qué tanto los medios de comunicación generan con esto, ¿no? Porque, si bien es cierto, yo por ejemplo hoy día llego y me dice, ten, y me escribe un familiar y me dice, ten cuidado de la noche, no te voy a picar el mosquito del dengue. Que tengan paciencia, que tengan paciencia porque estamos en un camino correcto, pero yo estoy seguro que Alianza debe campeonar la apertura, porque matemáticamente es lo más probable y Alianza viene embalado. Y paciencia para el clausura, ¿no? Y que disfrutemos el presente, la Copa Sudamericana, que estamos punteros y que sepamos que estamos haciendo historia con este técnico que nos ha caído muy bien. Me parece que él, con la experiencia que tiene, es una gran referencia para los jugadores y coincidentemente los resultados lo han acompañado y eso de ahí hace que los jugadores se la crean, ¿no? Y crean como ha sucedido también con Garek en la selección, ¿no? Primero llega una persona referente a nivel mundial, un técnico que tiene una trayectoria mundial, que ha sido director de Uruguay, inclusive de la selección mayor de Uruguay, y solamente por su nombre le creo, pero ahora demuestra, mejor, ya lo demostró. Entonces me doy cuenta y todo lo que me diga yo voy a hacer lo que él me diga, porque el jugador necesita esa motivación. Ese es la U, el mejor de los equipos. El mejor de los equipos, ese equipo se llama la U.